Hola a todos, estamos en mi iglesia y vamos a predicar. Esta es mi familia, Leoncita. Hola. Hoy vamos a hablar de Dios. Una pregunta, papá, ¿quién es Dios? Puedes decir creador y salvador. Perdone, ¿por qué le dicen creador y salvador a Dios? Creador significa que creó todo. ¿Él nos creó? Claro, no lo sabía, lo dice en la Biblia. Él nos creó. Lo más importante fue el ser humano. ¿Por qué, papito? Porque tenemos alma. Los que creen en Dios pueden ir al cielo, pero los que no creen se pierden en el infierno. Pena. Oigan, chicos, conviértanse. Te quiero que todos se vayan al cielo con nosotros. Sí. Bueno, Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Así hoy podemos creer en Él y somos salvos. Nos vamos con Él. No tenemos que estar de que así, haciendo cosas. Antes la persona hace el sacrificio para perdonar a Dios, pero ahora no. Simplemente tenemos que pedir perdón de corazón, orar, hacer las cosas.